Bueno, buenos días a todos. En esta ocasión voy a hacer un vídeo donde voy a mezclar paneles de diferente potencia. Entonces quiero con ello, a la vez que yo hago los experimentos, pues compartirlos con vosotros, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, bueno, aquí os muestro los paneles que yo quiero mezclar. Estos de aquí están con el cristal cuarteado, con lo cual tienen menos potencia. Son paneles de segunda mano. La potencia original era de 335 vatios y 42 voltios y unos nueve y pico amperios. Pero actualmente, al estar, no sé si aparece la imagen, el cristal cuarteado, bueno, pues da menos intensidad. El rendimiento es menor, pero no obstante funcionan perfectamente. Y estos igualmente son de segunda mano, pero no tienen el cristal cuarteado ni mucho menos. Pero son de 175 vatios, 40 voltios de voltaje y unos 5 amperios de corriente en 50 abierto. Entonces, bueno, lo que trato es de mezclar estos dos. Claro, quiero mezclarlo de tal manera que el rendimiento sea el óptimo. Bueno, pues vamos a ir haciendo pruebas. Bueno, pues vamos a la parte práctica. ¿Se está grabando? Sí, ¿no? En la parte práctica lo que voy a hacer primero es medir las características que tiene cada panel en circuito abierto. Para ello, bueno, pues el voltaje está claro como se mide, pero para medir la intensidad, lo primero es tener un polímetro que supere la intensidad máxima que tiene el panel. En este caso es de 10 amperios, por lo cual, si el panel tiene una característica de 9 y pico, puede medirlo exactamente sin que se dañe el polímetro. Bueno, pues unimos el positivo con el positivo y ahora el negativo es este. Está puesto en amperios para medirlos. La punta igualmente para medir los amperios y ahora pues procedemos a medirlo. Salta un poquito de corriente porque es normal, pero bueno, no pasa nada. Medimos y como se puede ver tiene 555, esto en vacío. Vamos a medir el otro panel. Bueno, como he dicho, vamos a proceder a medir la intensidad en circuito abierto de ese otro panel. Lo mismo, conectamos uno de los extremos al negativo del polímetro y el positivo, pues ahora aquí y medimos. 455. Bueno, pues vamos a apuntarlo. Aquí ya tenemos anotados los valores de los paneles. Este es el panel pequeño y este es el panel grande. En principio se tiene, voy a colocarlos en paralelo a ver qué resultados obtenemos. En principio está claro que la intensidad se va a adaptar a esta, a la más baja. El voltaje, pues se supone que tiene que ser una cosa pues intermedia. Pero bueno, mejor lo probamos y salimos de dudas. Bueno, pues ya lo tenemos control conectado en paralelo. La verdad que el voltaje es muy parecido como al que daban las dos placas por separado. Vamos a ver lo más interesante, que es la intensidad que circula. Como la intensidad va a ser la suma de las dos intensidades y está muy cercana a 10 amperios, que es el límite del polímetro, voy a enchufarlo rápidamente y desconectarlo para verlo, para que más o menos nos hagamos una idea. Bueno, vamos a ver. ¿Veis? 10 con 11. 10 con 11. Bueno, y ahora la conexión es en serie. Nos da 83 voltios con los paneles dispuestos en serie. Vamos a ver la intensidad que nos da. Bueno, pues vamos a ver la intensidad que circula por los paneles. Ponectamos, lo ponemos en amperios. Y ahora, bueno, como es, va a ser una intensidad cercana a 5. Vamos a ver el arco. Vamos a ver. ¿Veis cómo salta un pequeño arco? Claro que son 5 amperios a 83 voltios. Ya tiene un voltaje en condiciones. Una potencia, quiero decir. 560. Está. Está estupendo. Está estupendo. Bueno, vamos a ver ya los resultados y a sacar conclusiones. Como conclusión, podemos sacar que a pesar de que las características iniciales de uno y otro panel sean distintas, en realidad el panel mayor, el 330 vatios, no lo es tanto, ya que debido al defecto que tiene de estar totalmente cuarteado su cristal, se ha reducido sus características técnicas a las mismas prácticamente que tiene el panel de 175, con lo cual estamos mezclando dos paneles que en realidad no son tan distintos y son prácticamente idénticos en sus características técnicas. Las pruebas de campo realizadas han demostrado que para estos paneles y en las condiciones en las que cada uno están, la mejor configuración ha sido conectarlos en serie. Entonces, en serie es lo que vamos a conectar. Vamos a conectar dos grupos de ocho paneles cada uno en serie. Ya tengo conectados el primer grupo de paneles de 175 en serie. A su vez, los colocaré con el grupo que cree con los paneles de 330 también en serie, pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo.